Música Estamos aquí en el sitio, como usted puede observar, dando paso con el puente provisional Bailey de 36 metros de longitud. En este paso tuvimos inconveniente hace unos cuatro días, donde se nos fue la estructura de la vía. Por gestiones de la dirección, el subsecretario, el director distrital y la gente del viceministerio, pudimos habilitar el paso inmediatamente con maquinaria nueva del ministerio que nos dio el gobierno. Todo el personal que está trabajando es parte del ministerio y tenemos esto solucionado, el tema. Para habilitar el paso de toda clase de vehículos, transporte liviano, transporte pesado. El puente, como lo ves, es una estructura totalmente nueva que adquirió el ministerio. Es un paso seguro para toda clase de vehículos. Provisionalmente se estima que se esté unos tres meses hasta que comencemos nosotros los trabajos definitivos para el arreglo de la vía. El ancho útil del puente es cuatro metros, por lo que se nos habilita un solo carril. Entonces vamos a estar con la Policía Nacional coordinando para que ellos, el tráfico, tengan cierto tiempo un paso en un carril y cierto tiempo el otro. El Gobierno de Todos